Venga la cumbia, venga la cumbia mía TV hoy no quiero solo entonces nació plena plena auto y max el es ¡Banda maldita del coño TV! ¡Ven! ¡Fijamos! ¡Ayudemos 30 de diciembre! ¡A la recuerdo en Pesca! ¡Y su esposa! ¡Malcacheno, Sinofamina, Tomárez, Agua Huestoca! ¡Llega esa hora! ¡Como dicen! ¡Sincoa y los cintanes de la salsa! ¡Y el último es Sancelo! ¡Venga, ven a presentar! ¡A todos los padres! ¡Llega Nicolás, los dedos! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Lito Sancelo! ¡Ayudemos 30 de diciembre! ¡Vamos a vencer! ¡Cumbia, cumbia me! ¡Vamos a vencer así con toda la banda! ¡Panisca y los dedos con la ropa! ¡Y el otro! ¡Como dicen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!